Música 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 Ponte de pie Y bien que tienes pensado hacer Lo correcto es que pidas mi mano a mi padre No seas malo, haces pacientes, ¿sí? Además es capaz de matarme Entonces estás insinuando que yo no tengo el poder para matarte ¿Eh? No, espero un minuto ¡Aaah! 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 Pobre Sonic No, no quiero ¿Qué se sucede? Relájate. Padre, Sonic tiene algo que decirte Sonic y yo nos vamos a casar Hizanaki Hizanaki ¡Aaah! 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 ¿Qué le pasa a Sonic? No ha dicho nada en 10 minutos No lo sé, quizás si lo golpeó reacción ¡Aaah! ¿Qué pasó? No te preocupes cariño Si quieres tú puedes decirnos lo que Sonic iba a decirnos ¿Qué es? Espera Amy tenemos que darle la oportunidad a Sonic de poder decirnos las cosas libremente Confío en ti Sonic quise que nos responderás a todas nuestras preguntas Dinos cuantas veces has estado con Susan O No lo sueltes y ni matalo antes de que salga corriendo ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Haz correr! ¡Se ha dicho! Espere mi amor No puedesque Es tu turno de cuidar a nuestros hijos Sonic Te amamos Sonic ¿Sonic? ¡L borders Sonic! ¿Qué sucede mi amor? ¿No ves que las niñas ya quieren jugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo perdonar esta falta de respeto! ¡No permitiré que te sigas burlando de mis sentimientos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca podrás vencer a sus amigos en un vuelo de espadas! ¡Debes atacarlo de otra manera! ¡Yo creé las batallas con espadas! ¡Si me subestimas morirás! ¡Finalmente lo has logrado! ¡No te confundas! ¡No estoy peleando contigo para hacerme más fuerte! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Dime si mis sentimientos son correspondidos! ¡No voy a seguir permitiendo que juegues con mis sentimientos! ¡No voy a seguir permitiendo que juegues con mis sentimientos! ¡No voy a seguir permitiendo que juegue la verdad! ¡No voy a seguir permitiendo que juegue la verdad! ¿Cómo te agradeceréis? ¿Por qué no me respondes? Hace tiempo tuve la oportunidad de destruir la tierra y no lo hice, me arrepiento de ese error, es hora de enmendar mis errores, elige Sonic, yo la humanidad, elimina me y salva a la tierra o dime lo que sientes por mi, que eliges. ¿Qué demonios fue eso? No me lo creen, ¿cómo te atreves a atacarme de esa manera? ¡Aquí vamos! ¡Energía al máximo poder! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Me duele... ¡Me doy cuenta de que me has hecho pedazos! ¡Aaah! ¡Que tú, sujo! ¡isas hasta en la vida! RRRRRRRR Haha Que me duele todo mi hermoso cuerpo HMM Huh? NO! KÉ? NO! ESPERA UN RUPO MAS POR FAVOR! Se sanó Solo dime si me ama Sonic Te pido disculpas, yo no estaba listo. No era mi intención ofenderte. Yo también te quiero. ¡Hazla del texto! ¡Me hace ver como una demente! ¡Una loca fuera de control! ¡Una maniática! ¡Honic, ¿dónde estás? ¡Suscríbete al canal!